10-12 horas, Jero, porque vos lo dijiste recién, 7 u 8 años, vos tenés 31 horas, 31, eras otra persona cuando empezaste, aparte en un momento importante de tu vida, tenés el momento más trascendente o qué te pasó, porque en el mientras tanto vos tenés el whatsapp abierto, el teléfono, y en el mientras tanto te pueden decir, nació alguien, falleció alguien, salió campeón alguien, el momento más importante de streameando y el más jodido, qué te pasó en esas 10-12 horas cuando prendés. ¿Qué pregunta? Porque vivís en vivo, o sea es un poco la película, en esas 10 horas es de Truman Show. Sí. Siendo importante capaz que el deportivo puede ser el de Platense o el de Argentina campeón por Messi. A ver, pasa que vos pensás que son muchos años, son muchas horas en vivo. Eso significa que vos casi un tercio de tu vida está cortada por el streaming. La otra dormís también. La otra dormís. ¿Algún momento tenés que dormir? Te puedo decir el de más alegría y no poder disfrutarlo como hubiera querido, que fue el ascenso de Platense a primera. Ah, sí. Que yo al principio me enojé mal, me calenté mal con lo que decían los pelotudos, porque los que me conocen lo saben. Porque todos te dicen, eh, ahora es hincha de Platense porque ascendía a primera. Y el otro día el club subió a un posteo. Yo cuando tenía 17 años, que estaba en el colegio de Albert Thomas acá, que estudié técnico en electrónica, Platense no tenía iluminación para las conexiones de Tice Sport. Jugaba Platense Atlanta, primera vez Metropolitano, un partido reimportante. Si Platense perdía la televisación era un montón de plata. Y los de Tice Sport le dijeron, no vamos más a Platense a conectar los equipos desde arriba, porque se me va a quedar pegado alguien y me podés quemar un equipo. Si no hacen un tablero general de trifásica, yo no voy. ¿Pusiste la caripela vos? Todo eso fue un lunes. Platense jugaba el sábado. Y... Yo me entero, voy al club y le digo, yo les hago el tablero. No, no lo puedo creer esto. Entonces me dice, pero vos sabés, pibe. Vos sabés, coma, pibe. Buenísimo. Vos sabés, pibe. Hago el intento, papi. Entonces agarro y le digo, mirá, en mi colegio hacemos circuitos de electrónica, son mil veces más complejos que eso. Le digo, esto es más peligroso, no te voy a decir que no, porque estoy pasando con un cable Sintenax así, que es bajo tierra, y te tengo que cortar la luz del estadio, y no tiene que volar, y yo tengo que, le digo, no tengo herramientas, hay que conseguir herramientas, pero yo lo hago gratis. Viene el presidente del club, me dice, bueno, por lo que vos vas a hacer de hoy, al club de mano de obra, hoy, hoy. Hoy. Era un palo 600, ponele. Un millón seiscientos mil pesos. Eso de hoy. Yo le digo, yo te lo hago gratis, que el club ponga los materiales. El club estaba en el peor momento. Arruinado. Habló el tesorero, empezaban a juntar de acá, de allá, a conseguir materiales. Yo trabajé el viernes de las seis de la mañana, siete de la mañana, en Vicente López, que me fui a entrar desde acá, hasta las diez, once de la noche solo. Ah, impresionante. Con un sereno que trabajaba en el estadio, y Roberto Soldavini, que le mando un abrazo muy grande, que es un tipo que deja todo por el club. Esos tipos que viven en el club, y lo único que le dio el club fue mal agradecimiento, amargura y demás, hablando de la personal, no de lo deportivo, ¿no? O sea que aplatense lo querés un poquito, para la gente que dice que te subiste a lo último. Yo le cierro el orto de momento. Cuando yo les dije que yo conozco la gran mayoría de canchas que conozco, son todas del ascenso, yo me conozco 20, 30 canchas del ascenso, y cuando se iba de visitante, porque... Y al estadio único acá, y entrás caminando. Bueno, andá Isidro Casanova. A la cancha Almirante. Andá, andá en La Ferrere, andá a Comunicaciones. No, no, no. A Comunicaciones no es tan heavy. No, a Santelmo fui, fui, fui y se suspendió. Menos, menos. O sea que imaginate, o sea, entonces... Pero ¿cómo terminó la historia de la luz? Perfecto, la iluminación espectacular. La iluminación, el viernes a las 11 hago la prueba. Sí. Que se tuvo que quedar uno para que... Porque lo peor de todo, que yo me recalenté, fue que del club no vino nadie, ni el presidente, ni nada. Estábamos Roberto Soldavini, un sereno y yo, con una linterna, trabajando en un pasillo. Bueno, eso era la historia de Platense. Porque hoy lo ves a Platense, vos vas al club, y es increíble lo que creció. Y ves que se va a Palavechino a Cali, que lo venden a Tiago Palacio al City, al grupo City, que ascendimos dos categorías. O sea, gracias a Dios hubo un cambio. Ahora, esa cucarda que estás contando, esa no la conocíamos. Terrible. De tu amor por Platense. Es espectacular. Porque a Platense lo querés, y viviste un montón de cuestiones. Le decían Raba por Platense. Le decían Raba por Platense. Escucha, el primer bloque se pasó. Pero pará porque... ¿Platense? Dejé este Platense. Y bueno. Acá, hay dos muñecos, dos muñecos, que se prendieron en la propuesta de Hacke y Mate, se enteraron que ibas a estar, y te van a mandar un saludo. Uno seguramente lo conoces, porque estuvimos hablando fuera de cámara de él, y el otro te vamos a sorprender. El primero es que el chino Vizcarra te manda saludo, y después viene otro más con él. Dale, vamos. Hola Jero, hola amigo, hola Martín, hola a todos ahí. Bueno, amigo, quería mandarte un saludo muy grande. Felicitarte por todo lo que estás haciendo. Sé que no tenés techo en esto que haces, porque la verdad que soy un tipo innovador, carismático, solidario. No tengo duda que vas a ser el número uno, hermano. Y bueno, voy a contar la historia cuando nos conocimos. Jero me escribía siempre a mí en las redes sociales cuando yo llego a Platense. Me mandaba mensajes privados. Y yo, bueno, soy de contestar a la gente, sobre todo cuando tira buena onda, ¿no? Obviamente. Y él siempre me bancó. Desde la primer fecha me mandaba mensajes felicitándome, bancándome, qué sé yo. Y bueno, y un día voy a la plata y me dice, yo me fui a tatuar. A todo esto yo no sabía quién era él, ¿eh? No sabía ni qué hacía, ni a qué se dedicaba, no tenía ni idea. Y un día voy a tatuarme a la plata y me aparece en el local del tatuaje, porque yo subí una historia que me estaba tatuando en el local. Y aparece, ¿viste? Y me dice, chino. Y yo, eh, lo conocí por la cara, por la fotito por la que hablábamos. Nada más, Jero, ¿qué hacés? ¿Qué estás haciendo? No, ahora me vi un evento. Me dice, a Uruguay. Y digo, ¿y este qué carajo hace? Bueno, sacamos una foto. Y cuando me voy, la subimos a las redes. Y cuando me voy a la casa de un amigo que tiene un hijo de 17, 18 años, me dice, ¿estuviste con el momo? Me dice, pibito. Le digo, ¿con quién? ¿Con el momo? Le digo, ¿quién es el momo? Este. Y le digo, qué sé yo, no sabía quién era. Resulta que era más famoso que todos nosotros juntos. Así que, bueno, a partir de ahí hicimos una amistad muy linda. Tiene la única 10 de mi vida, que usé en mi vida, la se la regalé a él, la 10 de Platense, partido contra Villa San Carlos. Así que, bueno, es una gran persona, un tipo que quiero mucho y que le deseo lo mejor de acá al resto de su vida. Así que, bueno, te mando un abrazo grande, amigo, a vos, a Martín, a toda la banda ahí del piso. Te quiero mucho. Hola, momo. No, bueno, nada, quería dejarte un saludo. Me pidieron que diga unas cositas de vos, pero qué puedo decir. Si no entendés nada de fútbol, te hacés el hincha y no entendés nada. Pero, bueno, te voy a bancar como te banco siempre porque sos una gran persona, un gran amigo. Así que, nada, mandarte un abrazo grande. Espero que sigas así con tus cosas, que te sigan cumpliendo todos esos sueños, esos deseos que tenés, que sigas creciendo como persona con tus proyectos. Y, bueno, me alegra. Cada paso que das para adelante me pone feliz. Así que desearte lo mejor como siempre. Y, bueno, te mando un abrazo y aguanta el calamar. Bueno, ahí los tenés. Al Chino Vizcarra, a Jorgito de Oliveira, Platense primero. Todo lo que dicen es veraz, momo. ¿Cómo te llega Platense, loco? Es increíble, papá. A mí me emociona, me emociona mucho porque, primero porque el Chino, estos dos son mis amigos del fútbol, de ídolo, amigo, es fuerte. Claro, porque tenés el póster colgado y vas a ser tu amigo. Pero yo voy a contar algo que no sé si lo saben. Y no sé si lo sabe el Chino. A ver, dale. El Chino fue el único jugador que yo lloré el día que rescindió el contrato. Y me calenté para la mierda. Goleador histórico, Platense, ¿no? No, no es goleador histórico. Hizo el gol más importante en mucho tiempo. Ah, el gol más importante. Ahí está. Y se bancó muchas pelotudeces de gente que no entiende nada del fútbol. ¿Lloraste? No, no, yo estaba, no me olvido más, yo estaba hablando con Fernando Soria, un abogado talentosísimo que ahora está en España haciendo un podrá, trabajando con el abogado más importante del mundo. Más o menos. Que es el que maneja a Leo, entre otras cosas. A Leo Messi. Eh, en el estudio que maneja eso. Y yo sabía que él estaba yendo a Platense con el Chino y yo no sabía si iba a renovar. El Chino no quería hablar. Entonces le mandaba a él. Y me dice, amigo, estamos acá en Platense, el Chino se va a ir. Fuf. Y está llorando acá mal con el presidente, qué sé yo. O aparte de un tipo muy querido por los dirigentes. Pocas veces era algo así. Y yo estaba con la que en su momento era mi novia. Estábamos en la cama. Yo soy, me cuesta muchísimo mis sentimientos como tratar de transmitirlos. Entonces me levanté, me fui al baño, me senté y estuve llorando 10, 15 minutos. Y dije, no puede ser que lo que cambió el club y lo que las personas hacen por el club. Porque cuando a vos un jugador te transmite eso, que muchos dicen, les chupan huevos. Puede que haya alguno que les chupan huevos. Puede que haya mercenarios, puede que haya tipos que vayan para atrás. Yo no lo dudo porque conozco casos. Genial. Pero un tipo que se va llorando de un club. ¿Y qué hace llorar a la gente? Y yo te puedo asegurar que podría haber bardeado a todo el mundo por lo que pasó. Porque se tomó una decisión de mierda. Porque fue una decisión de mierda la que se tomó. Porque era uno de los que más se merecía quedarse. Pero la dirigencia hacía todo bien y hace todo bien. Entonces yo decidí, en el momento que tenés que callar tus pasiones. Bancaste ahí. Y me la banqué. Te la banqué, te lo comiste. Todo lo que sentías te lo comiste. Le mandé un audio al chino. Ya estaba hecho mierda. Yo estaba hecho mierda porque pasábamos de ascender y para mí te había sido como un descenso, ¿entendés? Mirá lo que estás diciendo. Y yo no lo podía creer. Yo me comí tres descensos, dos en la cancha. Con Platense. Y una vez lloré así. Y después, cuando se fue. Entonces eso nunca, creo que nunca lo conté. Entonces el chino para mí no solo es un amigo muy especial, sino que es un tipo que marcó para siempre la historia de un club que para mí es lo más grande del mundo. A mí me podés poner Barcelona, me podés poner cualquiera, para mí... Platense. No es Platense, no hay más. Tengo una antes de ir a la pausa. Al arquero, ¿no? Para que no querés sacudir al arquero, para... Ah, a Jorge. A Jorge Olivera, no te hagas el boludo con Jorge Olivera. Es grandote, Momo. Te voy a decir. Jero, mirá que... Es cagón, es cagón, es cagón. Es cagón. No te pelees con los arqueros igual. Mirá que tiene una mano así. Olivera es cagón, Olivera es cagón. Se me puso el bocito ese camuflado para hacerse el piola. Se hizo hacer el jero. Se quiso hacer el jero, pero yo ya lo conozco. Si se va a cortar el pelo con el mismo peluquero, me preguntó. Che, boludo, dame el teléfono a tu peluquera. ¿Para qué te traje, Olivera? No, Olivera, Jorge. Yo le digo Olivera. Porque le digo siempre así. Es de Olivera, pero vos le digo Olivera. Yo le digo Olivera. Y Jorge es un tipo muy duro, que le cuesta decir las cosas, que vos te das cuenta, pero es un tipo de fierro. Nos hicimos amigos y él me bancó en una etapa muy dura, muy difícil de mi vida, que fue cuando me peleé con la novia de toda mi vida. Yo estaba muy mal. Estaba muy mal. Tenía que streamear con una depresión que me estaba matando. ¿Cuándo fue el jero? El año... ¿El 2019? Dos años, sí. Yo volví con ella, después hubo un ida y vuelta. Es como que en mi cabeza el tiempo pasa de otra manera. Después, entre paréntesis te voy a decir, porque tiene mucho que ver ella en todo esto que te conseguimos. Listo. ¿Querés que diga el nombre? Carolina. No, para este de la sida, tranquilo, ojo, ¿eh? ¿Está mal lo que dije? ¿O me equivoqué de nombre? Seguí con Olivera. Mirá cómo te clavamos el puñal. Seguí, seguí. Seguí con Platense, dale. Y Jorge, yo siempre digo que los verdaderos amigos, una de las pocas que me enseñó mi viejo y me quedó grabada de los amigos, se ven en el hospital, en la cárcel, y cuando ya nadie te viene a dar la palmadita del campeón, esos son tus amigos. Que son los mismos que tengo desde los seis años cuando me mudé al barrio 19 de febrero, cinco años. Esos son mis amigos de toda la vida y los sigo teniendo y son a los que cuido incondicionalmente y me chupo un huevo momo, me chupo un huevo larguita, la fama, todos mis amigos, mi familia primero. Y Jorge es un tipo que me acompañó poniéndome el pecho y el hombro cuando yo no confiaba en otras personas para hablarlo. Entonces yo a Jorge le valoro eso, le valoro la amistad que de hecho el día de hoy la tengo, que para mí Jorge es el único tipo al que le presté mi auto. Y ya que dice que el auto y la novia no se prestan, ¿eh? Bien. ¿Te la jugaste? Me la jugué fuerte. Y el peluquero ahora, tres. Y el peluquero. Y lo más gracioso de todo es que de Olivera no es una persona normal. Entonces no entra en un auto que no es apto para él. Entonces ¿qué hizo el tipo? Agarró la butaca. ¿La tiró para él? Se lleva el auto, ¿viste? Le digo, llévatelo, hacé lo que quiera. Avísame cuando me lo dejas. Cuando me voy a subir al auto, pero te lo juro, porque no es que abro la puerta del auto y cuando voy a entrar me voy, pero me caigo, ¿entendés? Dentro del auto. Iba durmiendo, durmiendo. Porque el hijo de puta iba apoyado contra la butaca de atrás. Claro, las piernas de Olivera deben ser todo el cuerpo mío, ¿entendés? Terrible, terrible. ¿Un metro noventa estamos hablando? Un metro noventa y pico, noventa y cinco, noventa y seis. Como Andújar, por ejemplo, en el estudiante. Son enormes. Me parece que es más alto que Andújar él. A la pelota. Entonces, le mando un mensaje y le digo, la concha de tu madre, Jorge. Le digo, boludo, ¿cómo no me avisás que me caes la butaca? Uy, si justo te iba a avisar, boludo, cuidado porque... Casi te caes. Ya estabas totalmente. Un fenómeno. Bueno, es un gran resumen. Pero pará. Esta es una pregunta jaque antes de jaque mate. ¿Completense? Sí, con Platense. ¿Le vas a poner en cuñones? No te harás el dolor, güey. Con Platense y vamos a la pausa. Mirá que tiene que ser una respuesta sucinta, corta. No podiste jugar en Platense. No. Pero armaste este tablero. Estás metido. Tres descensos. Dos en cancha. ¿Soñás en algún momento ser presidente o involucrarte en la vida política de Platense? Ya me lo ofrecieron. Mirá. Capaz que cuando tengas cincuenta sos muy pendejo vos. Algo que le valoro muchísimo a estos dos dirigentes. Y que yo se lo escribí al que es presidente ahora, Pablo Bianchini, que es muy amigo mío. Sí. Que yo a él lo conozco cuando él era abogado, que levantaba causas gratis para el club. Te hablo de cincuenta, de cincuenta inhibiciones. Así, ¿eh? Lo bien que habla de presidente, ¿no? Ahora. Y el tipo era hincha fanático, hoy es presidente y es uno de los mejores gestores, honesto. El tipo, cuando salimos campeones, yo todos le agradezco, gracias jugadores, gracias cuerpo tenis. Gracias presidente. Yo agarro, le escribo a él y después hago una historia, le digo, la dirigencia, está muy bien que los puteen cuando afanan, está muy bien que los puteen cuando hacen las cosas mal, pero cuando hacen las cosas bien hay que aplaudirlos porque nada nace de un repollo. A estos tipos alguien los contrató. A estos tipos alguien va y les habla en la semana para ver cómo están. Alguien hace las cosas en el club para que las cosas funcionen. Está perfecto lo que está diciendo. Entonces agarro y le dije, vos tenés el trabajo más ingrato de todo el fútbol que es ser dirigente. Y yo no lo haría. Yo no podría. Porque yo tengo mil defectos. Soy calentón. No, no, pero yo sé lo que digo. A lo que te preguntan, hoy le cerrás la puerta. Pero mirá que la nota queda. Nunca digas nunca. Bueno. ¿Qué sé yo? Yo soy un tipo muy... Tengo mil defectos. Mil. Calentón. A veces me arrepiento de las cosas que digo porque soy impulsivo, soy ansioso. Pero soy un tipo muy honesto. Y como tipo muy honesto, pasaría un montón de cosas. Porque yo me le pongo de culo a cualquiera que veo que hace algo que no va. Y yo me meto con la mafia, me meto con cualquiera. Y termino muerto, termino mi familia muerta. ¿Qué es lo que hizo hacer alguien independiente? Y le cagaban a balazo todas las semanas en la casa. Pero los clubes son muy complicados, tenés razón. En esta, en esta te banco. Porque a la pregunta de Damián, está bien que le cierre la puerta porque no vas a decir... Bueno, pará.